¿Qué están organizando para el primero de octubre? Bueno, por el octavo año consecutivo estamos celebrando el Caray Octubre. El Caray Octubre es una leyenda criolla en la cual hay un duende, que es el Caray Octubre, que visita las casas ese día, donde hay pobreza o miseria trae más miseria y donde hay abundancia trae más abundancia. Para conjurarlo hay que hacer una comida que se llama yo pará y convidar a los vecinos. O sea que el domingo están convidados entonces a comer yo pará sin ningún costo, que esto es importante y ya es llamativo a esta altura que ocurra eso. ¿A dónde se va a hacer esto y a qué hora? Esto se va a hacer en Posar, Posar es un emprendimiento de mi esposa y mío, que está sobre la avenida 40, la ruta 12, el número 7091, una cuadra antes a la entrada, ahí está en Beminí, digamos frente al hospital Baliña. Yo quisiera acentuar un poquitito lo que pasa con el Caray Octubre, porque esa primera lectura de la leyenda hace aparecer al duende como un duende más bien maligno, digamos, porque trae miseria donde hay miseria. Pero en realidad tiene un fondo que es mucho más importante, que tiene que ver con el ahorro. Porque octubre, para los aborígenes de la zona acá, no era un buen mes, porque estábamos en plena primavera, es época de flores y no de frutos todavía. O sea que la comida escasea y lo que se puede comer es lo que se ahorró del invierno. O sea que el que ahorró puede y el que no fue previsor no tiene para comer. Ese es el mensaje ese día del Caray Octubre. Exactamente. Entonces, la comida esta que se llama Yopará, que quiere decir en guaraní algo así como mezcla, tiene todos los ingredientes que se pudieron guardar durante el invierno. Tiene poroto, tiene maíz blanco, tiene zapallo, tiene charque. O sea que es una comida que se hace con lo que quedó del invierno. O sea que a mí me gusta más mirar esta leyenda desde ese lugar, desde que el duende premia al previsor y al que supo un poco prepararse para la época de las vacas flacas, como dicen otras historias. O sea que la gente que va el domingo se va a encontrar con el tradicional Yopará. Yopará, sí. Y bueno, ¿con qué más? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber una exposición de arte? Sí, en realidad también decimos que hay un Yopará de arte porque nosotros hacemos una muestra de artes plásticas donde en este año tenemos hasta ahora 50 artistas que van a participar con su obra. Va a haber pintura al óleo, hay acuarelas, hay pintura acrílica, hay esculturas. Así que digamos tenemos... hay fotografía también. Y en este año introdujimos una cuestión que no es idea mía porque yo vi de una muestra que se hizo en Buenos Aires. Muchos artistas hicieron obras de pequeño formato, del tamaño de una hoja A4, que es más o menos de 21 por 29, de manera de poder vender ese día a bajo costo obras originales de artistas de acá. O sea que también va a ser una oportunidad para poder comprar... Claro, quien quiera comprar, todas van a tener el mismo precio, que va a ser 900 pesos la obra y se puede comprarlo con efectivo, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Un poco para desmitificar esa idea de que el arte es caro y que es una... digamos son pocas las personas que pueden acceder a él. Así que este año decimos hacer esto. Ya te digo que no fue idea mía, yo tomé la idea de una muestra que se hizo en Buenos Aires, en la rural hace poco, a la que me invitaron, en la que se hizo también esto. O sea, la gente puede ir y tener un original de un artista reconocido por un precio bastante accesible. Accesible, claro. Bueno, y es el octavo año que están haciendo esto. Capacidad para cuánta gente puede ir y, bueno, probar el Yopará y van a hacer otras cosas también, platos y todos. Sí, en realidad, digamos, creo que no somos solamente nosotros. Uno siempre quiere hacer lo mejor posible y siempre hay algo novedoso. Nosotros comenzamos esto, en el primer año solamente había Yopará y había también chipas porque había gente que decía que no quería comer Yopará y lo terminó comiendo. Porque tampoco es una comida que es tan conocida. Claro, y que gusta a todos. En general, a la que come le gusta, pero mucha gente no tuvo siquiera la oportunidad de probar, depende de dónde es su familia y demás. Tenemos una de las integrantes del grupo de posar, que es Yuya López, que ella es de corriente, gente de campo de corriente, que propuso un año hacer un guiso de mandioca. Y entonces se empezó a hacer el guiso de mandioca también, que este año no lo va a hacer Yuya, pero ya quedó instaurado, así que van a ser otras personas las que se encarguen de hacer el guiso de mandioca. Van a tener la posibilidad de gustar el guiso de mandioca también. ¿Y capacidad para cuánta gente tiene el espacio que pueda ir? ¿Es abierto igualmente? Es abierto, es abierto, así que yo no puedo decir la capacidad. Siempre hay más capacidad si el tiempo está lindo, porque tenemos un jardín grande donde va a haber dos espectáculos musicales. Uno a cargo de un grupo de personas del Club Sarmiento de Villa Sarita. Es un grupo formado por Luis Marinoni. Van a actuar ellos y va a actuar también el ballet eco de tradición de Teté Lacroix, que acaban de regresar de una gira muy exitosa por Perú. Así que va a ser su primera presentación después de la gira, la del domingo. Ahora, todo eso va a salir si el tiempo está bien, porque esas actividades de baile van a ser en los jardines de la posada. Si lloviera, el caraí sale igual, la exposición de arte va a estar igual, pero no vamos a tener danzas. Las actuaciones. Bueno, Ernesto, entonces están todos invitados. Exactamente. A partir de las 20.30, recuérdenos la dirección, por favor. Avenida 407091, frente al Hospital Baliña. Avenida 4170, frente al Hospital Baliña.